No solamente han tenido una presencia a lo largo de prácticamente 20 años en su escena underground, han ido y venido con casas discográficas, han estado trabajando de manera independiente, pero siempre han tenido un lugar privilegiado en la historia del rock hecho en Latinoamérica. Una banda pionera de aquello que en algún momento, a principios de la década de los 90, se conoció como el nuevo rock argentino. Ellos han estado ya dos veces en rock por la vida, celebran la vida con nosotros, la música ha sido una catarsis y de manera muy personal, la música de Babasónicos ha sido una catarsis en mi existencia. Así que con todos ustedes, a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, Televisión, Radio e Internet, Babasónicos en rock por la vida 7. ¡Fistaけja! Esta es sólo una fiesta popular Chicos ricos, nos han sustentado ¡Esta es sólo una fiesta popular! ¡Fista que la violencia! ¡Gracias! 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 Si teReuchen Chicos, ¡Gracias! 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 Chicos, chicos, no se desesperen Esto no termina, es una fiesta popular Esto no termina, no es cruzado Por fin no se la baja, de fin en la acción Corpus, soltado, vaselina, carbofilla Alguien a lo bolso bailotea Te reconozco sobre los ojos, no le chispas en la risa de los trajes Pumba de mango, chorrea por tu boca Freno las semillas para no coger Te soy tu admirador, pero no te interesa Necesito entender, poder tocar Salgo de paquilla con la torta por la pesca Sigo el hilo, luchazo del tután Máscara de gas, puesta como contraseña Comunicaciones de anachitransmisor Me encuentro desnuda sobre un boni evitiendo Protoplasma y noctiluca Curva de la muerte, somos de la mezcla especie Te voy a dar hasta que agarres ritmo Soy tu admirador, pero no tengo en principio Necesito de nuevo poder tocar El gran rumor de la ciudad Con un gran discimila a su lado No hay calles de todos Unos sobre otros y huesitos Que terminan pegados El gran rumor de la ciudad Con un gran discimila a su lado No hay calles de todos Unos sobre otros y huesitos Que terminan pegados Unos sobre otros y huesitos El gran rumor de la ciudad Con un gran discimila a su lado No hay calles de todos Unos sobre otros y huesitos Que terminan pegados El gran rumor de la ciudad Con un gran discimila a su lado Con un gran discimila a su lado No hay calles de todos Unos sobre otros y huesitos Que terminan pegados Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Qué lindos se los veo desde acá arriba Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo Que el fuego mismo de pasión alimentó Sin el remaso de la noche impostercable No hay calles 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 de la noche impostercable Que se abandona de nuestro amor No se me agosto, no se me dijo No me disculpa, carnaval, interaginable No se sube confundir y descansarle Gracias Vamos a hacer una rueda muy vieja que se llama Patinador Sagrado En conmemoración a nuestra primer visita en el 95 a Guadalajara Para todos los amantes de Trance Somba Somba de Trance Somba de Trance Somba de Trance La huerta murienda, cambio de ruedas de frena Yo vine con tu corriente a soñar con vos Pero es como otra cosa que escuchar tu voz En un estado de traje, ser profundo Me ha metido en un plan vagabundo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 un mar, a tu lado, me voy a adorar. Cuando va de ese trato, del todo, hasta el día que me quedo perdido. Gracias. 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 Gracias por regalarnos esta formidable noche Gracias a todos Lo único que les puedo regalar es más música Me pareció ver los pasajos de cara de susto que se recolocan Disimular, llevan los trajes puestos Vas para el cielo y pa' buscar los camellos Puse un poquito espantado, he salido en su cuadro que se está por borrar Disimular, llevan muy respirado Levan un mal, un papel picado Tengo que aprender a fingir más Que lo hemos dado que siempre Tengo que aprender a fingir más Que aquí lo te arroja el sol Trato de acercarme a una puerta y escucho un encambre de buscar silbano Disimular, lanzo cuando mi nombre Me veo cirenos y no sé por dónde Tengo que aprender a fingir más Ya no gusta lo que siento Tengo que aprender a fingir más 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 No, 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 ni, no, 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 no Tu reducir hombre sanchante, de la fortuna despreciar O en la verdad, el mediodía que si descocida Sos un flamenco con el ala herida, con la intemperita roja Como que una narra andaba en su estrella Era un sabanje sin frenos para el amor Y en la misma fantasía, se fundía y se reía de los dos Algunas noches, soy fácil, no me canto límite Algunas noches, soy fácil, no me canto límite Quizás, la sutileza me guarde un rescate Te fui adivando en otro par de escapes Bebiles a bien boicotear Con el tiempo y aprendiendo a hacer arrepiento Era programable en cuestiones de luz Y en la misma fantasía, me fundía y me reía de los dos No sé por qué Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy Todos saben quién soy Perdido estoy, perdido estoy Perdido estoy, perdido Algunas noches, soy fácil, no me canto límite Algunas noches, soy fácil, no me canto límite Solo se reía de los dos ¡Chao, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Mucha! ¡Gracias! 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 ¡Volga! ¡Volga! ¡Volga!